Y YouTube, ¿cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otro capitulón bien molón del Master to Grand Master Y aquí estamos en una pequeña pelea de nivel 1 como todas estas malditas rankets Intentando sacar algún tipo de ventaja que parece ser que no sacamos Vamos con nuestro queridísimo Ungabunga, ya saben que me estoy aficionando un montón a jugar NAR Porque me he propuesto aprenderle a jugar a buen nivel Ya han visto en varios vídeos que mi NAR tal vez no es el más brillante del juego Estamos en proceso de mejoría, ya me disculpo ante ello Pero es que si no jugamos NAR a nivel más alto, nunca vamos a aprenderlo a jugar, ¿sabéis? ¡Parsero! Deme un segundo Cada día somos más causas y estoy extremadamente agradecido con todos ustedes Para poder seguir creciendo, si no le importa, déjenme un like en este vídeo y coméntenme qué les está pareciendo Por cierto, les dejo aquí debajo una invitación para el Discord del canal Donde estamos creando una comunidad entre todos Y además les avisará, tanto de los streamings como de los vídeos Un besito en el sin esquinas y disfruten del vídeo Entonces, bueno, aquí estamos, nos han metido counterpeak con un Jace Es un matcha bastante durete, las cosas como son Pero si conseguimos sobrevivir, sobre todo los primeros compases Es lo que siempre os digo, NAR tiene el mayor punto de build como tal Es la fase de líneas, ¿no? Entonces, si podemos baquear con una Stabi No nos sacan kill en uno contra uno Jugamos bien con la visión, con las oleadas y demás Luego vamos a poder ser el Diabolo O sea, que veamos a ver qué tal Recuerden que Jace también es un bicho bastante poderoso En general somos dos campeones muy delicados Morimos muy fácil en ganks Somos bastante débiles en fase de línea ambos Ninguno de los tiene unas stats muy altas, la verdad Jace tampoco es muy brillante Pero sí es cierto que de toda la vida de Dios Jace es conocido por ser counterpeak de NAR Ya que te puede abusar mucho con el tema de rango contra rango Él tiene un poco más que tú, el pokeo El all-in cuando tú eres mini NAR El Jace te destroza porque tienes stats defensivas muy bajas Entonces, bueno, hay que jugarlo con ojete ¿Vale? Hay que jugarlo con ojete De momento bien, solamente hemos fallado un minion Aunque desgraciadamente hemos fallado un minion Estoy viendo a mi junglero que está básicamente invadiendo la zona inferior del mapa Por la que dentro de muy poco me voy a tener que poner algo de visión por aquí ¿Vale, parses? Vamos a ponernos una guarda Ahora que somos mega y podemos fish chequear Eso es, me pingan que cuidado Parece ser que vamos a jugar a jungla vertical Por lo que a mí aquí no me interesa Oh, Kindred ha hecho tres campamentos sin tu bot Entonces, su jungla está bien La del G me refiero Quiere ir a contestar ese countergunk Veamos a ver qué tal Primera sangre de Zenkindred Nunca es plato de buen gusto Es un campeón que si se pone por delante Con el tema de marcas y demás Puede ser bastante molesto Pero tenemos un master click Que si aquí saca una play positiva es la hostia Pero si se caga encima, como siempre Pues no está en la hostia, la verdad Bueno, entonces empezamos un poco como siempre, ¿no? No, Bodin perdiendo Mi jungla troleando Y ya se empiezan, pues, a pinguear todos Desgracia Absoluta desgracia Parece ser que el J se ha baqueado ¿O tiene esa idea? Yo de momento, ya os digo, me voy a quedar Tengo una poción Estoy con prácticamente toda la vida Estamos farmeando súper a gusto No he entendido mucho el back del J, la verdad Sí, sí, ha baqueado por una lagrima y una espada Joder, esto es buenísimo para mí Me ha dado un montón de aire en la línea Ya os he dicho, al principio es el que tiene que abusarnos un montón Obviamente, si yo consigo escalar con NAR Pues, hombre, ya sabéis que luego NAR es un bicharraco Habemos problemas en todas las líneas Mildy no para de morir Misupurba 02 Le hemos pegado un buen trado a mi coleguita Dive clínico Blast del Jace Vamos a baquear a por nuestras Tavis Ah, bueno Que mi jungla quiere Dar una kill Menos mal que el Cielan De hecho, la ultimate Joder, tío Y se le ha quedado la Vex Que es la que iba 1-3 Qué barbaridad Vale, vamos a ir reconociendo nuestros jugadores Básicamente, su jungla es muy superior a nuestro Por cómo está gankeando Por cómo está incidiendo Cómo está clareando Es muy superior su jungla a nuestro Mi midlaner parece bastante bueno Ha muerto por muchos gangs Por lo que su control de visión Tal vez no es el mejor Pero No lo está jugando mal Lo he visto muy atento Cuando he hecho lo del Lo del flash ultimate y demás Mi AD carry parece que va even Con cierta desventaja Por el tema de la reincidencia de su jungla Y donde también hay un gran problema Como siempre digo Es en los supports Tío, siempre tengo el support malo yo Es una barbaridad esto Bien aquí Tiramos Q Esquivamos En top lane yo me encuentro Bastante cómodo Personalmente Para lo que es este match A ver Cuando he jugado contra un Jace bueno Lo sufro un montón Pero este tío no parece muy bueno con Jace No No es muy espabilado Está trolling De hecho está muerto aquí No hacía falta que viniera mi jungla Vamos a dejar así la oleada Congelada Y nos maquillamos El Jill Como os digo Está jugando a verlas venir Si os dais cuenta No Ahí está Se vuelve a matar El tío Son bastante malos Pinta feo No parece que pueda jugar alrededor de nadie Pero bueno es un poco lo de siempre Teniendo counterpick el top enemigo Es el que está perdiendo la línea Lo bestia Nuestro counterpick en medio No está sirviendo mucho Y nuestro counterpick en jungla Pues tampoco Shaddon para Para Bex Lo cual recalco de nuevo Es horrible Porque nuestro support es un bot intermedio Ya está subiendo El típico troll Vete de mi línea Os dais cuenta Me pusea la wave Que no quiero pusear Me taxea toda la puta experiencia Me quita toda la oleada Me hace perder el canon Y si Matamos Es cierto Pero Yo esto lo podía haber hecho Sin este tío Y sin usar estos recursos aquí Y sin que me pillara estas placas Simplemente Que sea una play positiva No significa que sea una play correcta No me va a parar de quitar oleada A mi colega Tengo un nodric para ellos Divian Bonden Desafortunado Con pinches Esta partida voy a buscar Firmamiento cruzado de segundas Porque no tienen tanques No voy a ir cuchilla negra Tengo que ir a una build Muchísimo más carry Probablemente también rompe casco Sea una opción Ya os digo Lo que sea Con tal de no grupear Con nuestro equipo Poder jugar la calle lateral Dos contra uno De forma más o menos sencilla Porque ya estáis viendo Uno dos Uno tres Zero dos Dos cinco Nosotros vamos Dos cero dos Bien sólidos Nuestro farm No ha hecho el mejor Aquí le tenemos que dar especial Gracias Gracias a nuestro Support Menos mal que tenemos Un Master Click Que bueno Cuando tenga objetos Va a poder ser poderoso No tienen demasiado CC Para pararlo Tenemos un Zilean Para que allí pueda jugar Como un loco Otro solo kill Por aquí Buen teleport Aquí por nuestra parte Shaddon para mí No me lo va a querer dar a mí Voy a flashear por el Shaddon No me importa Buen teleport Zilean aquí Vamos a intentar defender medio Yo tengo que sacar Boblin Ya sabéis No puedo empezar A entregar mi ventaja Que soy el único Que va fedeado En hacer plays defensivas Que yo tengo que seguir Esnovoleando el mapa Tengo que tirar torres Tengo que abrir Para mi equipo Tengo que hacer muchas cosas De este estilo ¿Vale? No puedo permitirme ese lujo De jugar atrás Para nada Ahora sí Vamos a jugar atrás Después de farmear este minion Ya que sale Drake Hay movida en medio Tal vez puedo buscar moverme Zilean tiene la ultimate Perfecto con ello Vamos a ponernos aquí Una guarda Vale Vemos aquí Indrez Tengo que utilizarla Rápidamente Muy probablemente me mate Voy a pegar un golpe a la planta Porque me da velocidad de movimiento Menos mal que estaba Y aprovechamos aquí Para Aprovechamos aquí Para hacer un campamento Mientras tanto Bien Hemos abierto torre de medio No que no te gaste Bueno Si te gaste la ulti por tu ulti No está tan mal No puedo entrar Una pena No está mi jungla Está Bueno Haciendo split push Ahí podíamos haberles matado A todos con el combo Bastante guays Las partidas en Diamante 1 Low master Los jugadores que están En de mi parte Suelen ser Bastante Decentes Mira Muy serio Muy serio 4, 6, 2, 5 2, 4, 3, 9 No estarán teniendo Su mejor partida Vamos a dejarlo ahí ¿No? Y ya está ¿Qué voy a decir? Ya llega un punto En el que me estoy Centrando mucho más En hacer buen content Y traer vídeos didácticos Y no obsesionarme demasiado Con el tema del elo Porque me van a tener Los mil demonios Y no me voy a cabrear muchísimo Y bueno Yo esta partida Creo que estoy haciendo mi labor Mucho más Tampoco puedo hacer Sí, bueno, claro Bueno Pillas a uno Vamos pionca de oro A mi hay morirme Bueno Es lo que hay, ¿sabes? No puedo evitarlo A mi lo único que me toca Los huevos es que Rollo, el Jace este Me saca elo En plan No me saca elo Pero os quiero decir Va a ganar elo Y yo lo voy a perder Y fijaos la partida de Jace Y fijaos en mi partida Es un poco lo más frustrante De Soloku muchas veces ¿No? Porque sinceramente El Jace se merece perder Bueno Los 4 players de mi equipo Tal vez Cilean No lo tengo tan claro Pero los otros 3 Se merecen perder 100% Que se jodan, ¿sabes? Rollo, si perdemos Por mi bien Pero el tema de que el Jace Gane elo Me toca los huevos Porque, joder Vaya happy game Y se ha marcado, ¿sabes? Te piqueas el counter pick Te sacan farmeo Te solo quilean todo el rato Te sacan presión Ventaja de TP Y ganas Es como, guau Que guay, ¿no? No considero que haya mejor Plic que la que estoy haciendo Y ahora obligarles a vaquear Con Twitch y Nami por aquí Y con Talilla Sacar un Bounty Y ahora jugar al Pilla Pilla ¡Corre! ¡Epa! Romper esto Velocidad de movimiento Tuki Deberíamos estar bien Vamos a vaquearnos En una zona bastante safe No, parece que no nos está Sean a lo de la piña No está mal, ¿eh? No está mal Vale Flash de Yash aquí Está Nami Eh... Perdón, está el Twitch Con Nami invisible Alto probable O sea, ya saben Siempre os digo lo mismo No le ha dejado un feche de recurso A nuestro DC Porque va a ser irrelevante Y esto de aquí Puede ser interesante Ya que tengo un G con Zilean Sacamos su Ultimate Si puede seguir pokeando La chisma esta Me tiene un Flash Creo que tuve... Ha sido my bad esto Creo que tuve que haber hecho Flash Ulti Y no E Ulti Muy probablemente Era Flash Ulti Contra la pared Ya Para ahorrarme el Flash, macho Ya Bueno, Kai'Se también podía haber ulteado detrás luego Esto ha sido mi culpa Yo creo que sí Al final tengo que sacar cosas en claro de partidas Si estamos jugando a NAR por cosas como esta Me he dado cuenta, ¿eh? Me he dado cuenta Y es una lástima, ¿eh? Porque el combo que tenemos de Zilean Maestro G Es súper bueno, tío O sea, es súper bueno Para pararles y tal Pero es que van tan por detrás Bueno, vamos Porque yo ahora también estoy Bastante jodidillo Tengo mi tercer item en base Pero ha salido Nassar Yo lo habría arruseado esto, ¿eh? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Oh Oh, please Yo lo voy a hacer, a mí me da igual O sea, yo sé bien lo que hay de hacer y lo que no Y esto es Nassar Me están confiando Y está viniendo el Twitch Invisible Hostia, qué bueno Está muerta la Kai'Sa Lo siento, amigo Tengo que ir a comprar Tengo que ir a curarme Oh, se ha escapado, qué bien Muy serio el Zilean Y sale en breves Podemos jugar esto He instaurado el Zilean por el rabio del ojo Le he pegado bueno, ¿eh? Oh, tiene Zonias Qué putada Bien, Zilean Tal vez lo mata Si no tiene Kuranami Qué pena Caixa pokeando aquí No quita vida Qué locura Hola, qué heavy Joder, qué pena Si ahí sale Que así no vamos tan por detrás Si tenemos un poquitín más de daño Matamos dos, tres Que habían troleado Hacemos Ancien Y podíamos jugarlo esto Pero ahora ya No sé, tío Es que hay que fechequear el dragón Nah, se lo han hecho ya Un mil de oro No No puedo, tío Yo qué sé Mira El puto Zonias Qué locura Tal vez Ni de coña Muchísimo daño Bueno, nos han tocado gente Pues rarita 17 veces ha muerto la Vex Lo bueno que eso es baneable ya Cuando te mueres más de 16 veces Juraría que te pueden quitar la cuenta Yo espero que le quiten la cuenta a la Vex Si está, la verdad Y el G12 Interesante Bueno, pues nada Derrota Pero contento de combinar Espero que les haya gustado Un besito en el Super Sucio Y nos vemos ahora en la siguiente YouTube ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a otro capitulón Bien molón Del Master Tu Gran Master Hemos palmao Unos 200 LPs Lo que viene siendo el día de hoy Vale, llevo como No sé 9 derrotas consecutivas Está siendo una tragedia absoluta De hecho De hecho, habrán visto una derrota En la partida anterior Y... Nada, causas Estamos con Camil Nos han cascado un or Son full AD Me gustaba el ángulo Vamos a ver si podemos Ganar una partida en el día de hoy Ni que sea Estaría extraordinario Para no subir una doble derrota Y nada, tíos Pues hemos bajado Hasta Diamante 2 Sí Hemos palmao todo lo de Diamante 1 De Boteados de Master Y... Estaría entre 2 Bueno, es lo que hay, ¿no? Ya sabéis que va por rachas No estoy muy preocupado También es verdad que estoy Probando muchos campeones No estoy jugando mis Mis picks más confort, digamos Entonces, es a lo que te expones Entre eso y acompañado De no unos buenos equipos Pues... Pues te comes un garrón, tío Es lo que hay Pero estamos aquí fuertes Para seguir enseñando Intentar ser didácticos Traer variedad de campeones Y el elo Pues bueno, acabará llegando ¿Vale? O sea que nunca nos obsesionamos con ello Aunque sí es verdad Que hay veces que estoy más debajo, ¿no? Pero hoy no es el día Matchup contra Or Muy tranquilitos Este matchup lo ganamos Haciendo nada Simplemente esquivando Las Qs de nuestro compatriota Que parece que no las tira Me está diciendo usted Que ha empezado... No, vale Había empezado por la Q Digo, a ver si ha empezado Por el tío Por el invade De momento muy bien, eh, tíos 12 de 12 minions Perfecto Y haciendo esto Es como vamos a ganar la partida Completa y absolutamente Luego en Calle Lateral Esta partida a Camila Es extremadamente buena En Teamfight No nos quedamos atrás Muy bien, abajo Como os he veado Muy limpio equipo Muy fresquito Y ya saben Hemos hecho acción positiva En bot Hay una posibilidad De que el G esté por arriba O sea que siempre Con un ojo en el minimapa Para que no puedan hacer Una play a contestación De la suya, vale Una crossmap Que se llama Vale, ahora quiero vaquear Le vamos a dar el back No se ha vaqueado Se ha quedado en línea Vaya astragao, ¿no? Es mi coleguita Bastante troll por su parte Nosotros ahora sí En este rebote de la oleada Vamos a buscar vaquear Vale, tíos Tenemos mucho oro Vale Ultimate de Horn Que venía el master click Vaqueamos y tepeamos Importamos el back a Horn Y le echamos en línea Que pena No quería comer un tower hit El G reincidente En el carrer superior Está siendo un poquillo pesado Pero si mi alis no tiene nada Tío No ¿Pero qué es esto, tío? No voy a seguirte Vaya campeado del G, ¿no? Que locura Perfecto Muy buen dive Bien cantado Y nos paqueamos Guau, G sigue por arriba Que locura, tío Deberíamos contestar Con algún objetivo Sería sensacional Que se hiciera en el dragón De verdad Su jungla Va a seguir por top Es que tengo Esta sensación constante Porque no paramos De hacer acción En botlane Vale Acabamos de verlo Por fin Tenemos la trinidad Me gustaría Baquear No me voy a agarrar El teleport Vale Lo voy a utilizar en mí Voy a poner un pin guard No me voy a dejar Otra placa Muy bien Teleport de Org Está yendo a por Hearthsteel Este tío sabe los vídeos De Lugach Muy bien Muy sólidos Muy bien jugado aquí Ok Lo siento G Por más que buscas en top lane No encuentras Será tu duito Pues Happens País de los 5 Artistas Ok Aquí vamos a Pulsear Nos vamos a Baquear en una zona Save 2000 de oro Y el campeón Empieza a arrancar Ya saben que Camil Con 3 ítems Es el diablo Puse un pin guasín cariando Quería tomarme una poción Es worth it No Has dos out Donald Garen No es worth it Vale Hemos metido teleport Para defender a la Zira Está el Vickrán Buscándome junto a Garen Y G Coño Haz Zira What What Perdido flash Y no vamos a sacar nada Os dije que no era buena idea De hecho Estoy liándola bastante Vamos a hacer esto Full mute Vale Hemos bajado tanto a Ero Que al final nos empareja con Diamantes 2 Y gente así Nada en contra Pero hay que tener en cuenta Que son gente muy inferior a Ero En el que suelo moverme Entonces Obviamente ellos tienen sus calls Y sus cosas Pero son incorrectas El 99% de las veces Por lo que simplemente Muteamos Y jugamos nuestro gameplay Vale Que sabemos un poquillo más que esta gente Tengo que mover a la Voldem Porque el Yone No se para de morir Y se ha muerto con el Garen Con Ignite Y con Ultimate Bueno No entiendo muy bien a la Elise Porque no para de jugar En la site de donde está Yone En vez de estar jugando en mi site Que soy el que va bien Pero bueno Mira Hay que flamear más a menudo Lo han jugado bien Hemos sacado dos kills ahí Me muevo el Nashor cagando leches Antes de que haya una catástrofe Astronómica Una de carry por aquí No flash Flash de Bleakran Backeo Tengo ítem Y tepeo en caso necesario el Drake Somos lado débil Mi jungla está cubriendo a Yone De nuevo Ok Bleakran rota hacia topside Le va a proporcionar vision a Garen Para saber hasta donde puede apretar No me puedo tradear con él Por más que guste Estamos ganando botside O sea que yo aquí lo único que haría Sería exponerme a morir Vale Es Garen Player El tío solamente sabe tirar para adelante Perfecto con ello Wow Buen champ My bad Definitivamente es worth Pero completamente innecesario Por mi parte Es que Claro Tengo que ser consciente De cómo va Garen Y cómo voy yo En Un universo Normal Yo a Garen lo gano Vale Camil de hecho es counter de Garen Pero cuál es el problema Que me estoy pegando contra un Garen Con tres ítems y medio Teniendo yo dos y medio De hecho ni y medio O sea acabo de comprar esto Teniendo yo dos ítems El tres y medio Me sacaba dos Tres mil de oro largos He pecado ahí de subnormal Las cosas como son Mala mía No pasa nada Seguimos jugándolo Una vez tenga el estera Que ya definitivamente le gano todo el rato Ahora es cuando entra el problema En más lo vuelo Que en mid game se empiezan a liar Cazada para Elise Shutdown para G No sé No hemos conseguido tirar ni un tier 2 Hemos abierto inhibidor Pero es el de medio Y no es realmente importante Aunque si es cierto que su composición No tiene demasiado wave clear Bueno que digo Tienen Garen Pero bueno claro Si Garen está clearando en medio No puede asediar la calle lateral Muy bien Uno por aquí No me jodas que lo voy a tener Ignite Uf Me he escapado por un pelo Madre mía tío Puto Garen eh Las ultis todas para mi con el Ignite Que capullo Wow Hemos hecho un ace Nice Vale pues parece que Después de nueve derrotas consecutivas Lo hemos conseguido Hemos ganado una partida Bien cojones Hoy no solamente son derrotas Espero que les haya gustado Un besito en el siempre sucio Y nos vemos en el próximo Disculpen Esta bajona que tengo en el cuerpo Pero es que he perdido mucho ¡Gracias! ¡Gracias!